Ahí está, a un lado de arriba se va. Pinta un poquito y joder te hace. Píntalo un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que? ¡Vamos, bro! ¡No! ¡Pip de war, baby! ¡Sol! 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 ¡Rubre el cámara y al canto! ¡Rubre el cámara! ¡Sol! 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 no lo hagas no lo hagas no lo hagas no lo hagas es que no lo hagas